El amro sáhelo en el kaza. Es fácil así. Al etnain. Lunes. Lunes. Pépino. Balaak baurab. Pizarra. Hulún. Dulce. Dulce. Lihaza. Por eso. Por eso. ¿Qué pieza es? ¿Qué pieza es? ¿Qué pieza es? Má ajmal el medina. Qué hermosa ciudad. Qué hermosa ciudad. Voy a recogerte. Voy a recogerte. Voy a recogerte. ¿Vende baterías? ¿Vende baterías? ¿Vende baterías? ¿Cuándo te mudas? ¿Cuándo te mudas? ¿Qué piza es? Anakande. Soy canadiense. Soy canadiense. ¿Sagadar? Me voy a ir Me voy a ir ¿Sagadar? ¿Animad? 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 Arriesgate Arriesgate Loan yafعل No lo hará No lo hará ¿Es un trato? ¡No seas grosero! ¡Eso es un trato! Estoy embarazada. ¿Es un trato? ¿Va a venir? ¿Ey no o in calma? ¿Cómo lo llamarías? ¿La nansa şey an? ¿No te olvidas de algo? ¿No te olvidas de algo? Segundo Sof en dirasi Clase Clase Dama Ter Ter Loohat Pintura Pintura Yú guatu Yo'u ta Ndalia Ndalia Dalia Yaluhamn fikrati ra'a aminoác ¿Está marca ahí? ¿Está marca ahí? ¿Este se parece más a él? ¿Cámil adad? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Hasan? Bien Bien Suavemente Lo logré Lo logré Soy Italiano Soy Italiano Es desafortunado ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo lo llamas? Cratún Cartón Cartón Loom Culpa Culpa Me duele el estómago Me duele el estómago Déjeme pensarlo No estoy seguro ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué es lo que tienes? 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 Suéltame Estoy enojado ¿Estabas dormido? ¿Estabas dormido? No te involucres No te involucres ¿Qué es lo que tienes? 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 Tessain Noventa Noventa Aviado Blanco Blanco Hubub dhar Mez Mez Zanjabyl Ginger 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 Hakiبة un zahar Mochila Mochila Bata Bata Manta Manta Seyia Malo Malo Ciqa Confianza Confianza Rajulun Pierna Pierna Mada Ujidat ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¿Quién llama? ¿Quién llama? Renuncio 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 Sofka Trato hecho Trato hecho Trato hecho Assam Silencio Silencio. Silencio. Ojetok. Te encontré. Te encontré. ¿Sobre cuándo? ¿Sobre cuándo? Munasafa. 55. 55. Tengo prisa. Tengo prisa. Urufda. Bajar el volumen. Bajar el volumen. Ven y mira. Ven y mira. No se has engreído. No se has engreído. Eso me recuerda. Eso me recuerda. Eso me recuerda. Aglaqat nafsi. Me quedé fuera. Me quedé fuera. Laqad faqadat aqalat. Estás loco. Estás loco. Tuzana. 900. 900. Agostos Agosto Agosto El león el ramadí Gris Gris Assem Veneno Veneno Flam Boca Boca Me voy, mamá Me voy, mamá ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ratbat gorfati He ordenado mi habitación He ordenado mi habitación ¿Puedo llevarte? ¿Puedo llevarte? Stamir el alama Sigue recto Sigue recto ¿Podría intentarlo? ¿Podría intentarlo? Esto es muy importante Esto es muy importante Gracias por su ayuda Gracias por su ayuda Es contra la ley Es contra la ley ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? ¿Necesitas algo? Necesitas algo Pruébalo Echadme una mano Echadme una mano ¿Qué es lo que? ¿Cómo está usted? 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 Laqad nusit Se me olvida Se me olvida Se me olvida ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? Abda Nunca Nunca Annerha hacía Mibica 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 Najil Césben Césben Shukran Anasa Gracias, señorita Gracias, señorita Estoy bien, ¿y tú? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Tengo dos hermanas ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus padres? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¡Ana las tujaifa! No tengo miedo No tengo miedo Estoy cansado Estoy cansado ¿De dónde es él? ¿De dónde es él? No me importa No me importa ¿En mí atafuhum? Lo entiendo Lo entiendo ¿Qué tan pronto? ¿Qué tan pronto? ¿Qué pasó? ¿Cómo de pequeño? ¿Cómo de pequeño? ¿Este es él? ¿Este es él? ¿Yumkino antakún? Podría ser Podría ser Podría ser ¿Mada pa'ad? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Tabdú rá'e'a Se ve muy bien Se ve muy bien ¿Quién te lo dijo? 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 Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Mi boca está ardiendo Mi boca está ardiendo ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Color Color ¿Qué me pasa? Negro Negro ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Devil ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Hasta aquí Incluso Incluso Conduzca Reis Jefe Jefe El servicio es terrible El servicio es terrible